Ya estamos en conexión con Sandra Varícola. Sandra es la hermana de Pedro Varícola, que es uno de los rescatistas que perdió la vida en el incendio intencional de lo que fue el depósito de barracas de la empresa Iron Mountain. ¿Te acordás? Hubo otro rescatista como Pedro y ocho bomberos que fallecieron en ese acto de irresponsabilidad que por ahora se mantiene impune, ¿no? A seis años de derecho, siguen en el laberinto judicial, por lo menos, por lo menos ahora, por una buena noticia después de tanto tiempo que hay un fallo que se ha dado que es a favor de los familiares de Iron Mountain y por eso estamos charlando con Sandra. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por atendernos. Al contrario, gracias por llamarme. Bueno, ha habido, comentaba yo, era un fallo favorable, que se enteraron hace poquito de esto, y Casación volvió a darles un poco de juego y permitirles ser querellantes a los familiares de Iron Mountain en la causa que se les había sido denegado hasta ahora. ¿Sí? Hola. Sí. Hola, hola. Hace quince días, Casación avisó por intermedio de nuestro abogado, el doctor Moral, que, bueno, en realidad el fallo salió directamente para los papás de Martínez, de uno de los personas, de los chicos fallecidos. Esto fue, el fallo salió para Ricardo Martínez, y Maffei, que es la mamá de este chico. Bueno, a raíz de que ellos siguieron querellando, nos habilitan ahora a todas las familias a poder seguir querellando. En este caso sería contra el gobierno de la ciudad, representado por su momento al señor Macri, que era él el jefe de gobierno en ese momento, Rodríguez Larreta y también Gómez Centurión, que en realidad él era el jefe, ¿no?, de la gubernamental de donde estaba habilitado... De la agencia gubernamental. Una pregunta, ¿alguna vez no existió indagatoria de Gómez Centurión? Nunca. No, él no estuvo nunca ni en el expediente ni en el... Nada. Él no fue citado nunca para esta causa. Y era uno de los responsables, ¿no?, porque él estaba ahí en el control de gubernamental. O sea, él era directo, estaba directo metido en el tema. Nos pareció raro, pero bueno, nada fue raro en esta causa que lleva seis años y ocho meses, ¿no?, durmiendo. O sea, nada fue raro porque todo es raro. No, exactamente, porque esto en el gobierno de Macri durmió los cuatro años que él estuvo, cambió a los jueces, nos dio para atrás el fallo que no podíamos querellar, puso jueces de su elite, conocidos de él. Así que, bueno, y otra cosa que te quería decir, Oscar, que también se le va a iniciar el juicio, queda abierto también para la inspectora, ¿no?, Berkovsky, que es la que habilitó el galpón de Aeron Mountain, cosa que no debía estar habilitado. Y, bueno, contra ella es también este juicio. Sí, le recordamos a nuestros oyentes que la habilitación era tan trucha que después que pasó esa tremenda tragedia, que no se fue a decir responsable, porque tuvo responsable en concreto, fue un incendio invencional, desaparecieron los expedientes de la habilitación, ¿no? El expediente desapareció a los días que el incendio se produjo en Buenos Aires y, bueno, desapareció todo rastro, todo el expediente. Obviamente, intencionalmente también. Fue un incendio intencional y todo lo que repercutió después también fue intencional, ¿no?, para que esto quede en el olvido. Bueno, gracias a Dios hemos seguido regonando y activando esta causa. En el caso nuestro era mi hermano, los papás de Martínez, como padres me imagino, que su dolor, que es distinto seguro al nuestro, pero no menos dolor aún. Y nosotros seguimos por la memoria de mi hermana y por la justicia, que en los cuatro años de Macri no pudimos obtenerla. Pero, bueno, este año empezó distinto para nosotros al cambio de gobierno. Tuvimos un lugar con todas las ganas. El gobierno nos citó y nos dijo que iba a ayudarnos en la causa para esclarecer el hecho. Y, bueno, fue así. En febrero, después de los seis años que ocurrió esto, tuvimos una audiencia donde se presentó de nuevo la querella. Fuimos escuchados por todos los jueces que estaban ahí. Se presentó también los abogados de la empresa AeroMontai, diciendo que los familiares habían firmado, cobraron un dinero en compensación por las muertes. En realidad esto fue así de varios padres. Y que nos quitaba la posibilidad de seguir con el juicio penal. Esto es así. Es así, es correcto, es cierto. Todos estos papás cobraron. Nosotros no cobramos por mi hermano Pedro, porque la justicia a nosotros no nos daba lugar a poder querellar. Ya que mi mamá empezó la querella y falleció a los dos meses que murió mi hermano. Así que, bueno, nosotros estuvimos siempre siguiendo la causa desde afuera, con las mismas ganas, el mismo ímpetu de seguir por justicia. Nos vemos ahora con esta excelente noticia. Y, bueno, vamos a entrar de nuevo en la querella, porque nos van a permitir ingresar a reclamar justicia por mi hermano. Sandra Oscar Merlotala, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Oscar? Bien. Mira, aprovechando que dijiste que, bueno, que aparentemente con el nuevo gobierno hay como un impulso, ¿no? Sí. ¿Vos estarías de acuerdo, estás de acuerdo con la propuesta del gobierno de iniciar una reforma del Poder Judicial? ¿Te parece necesaria? Mira, la verdad, no estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero no estoy muy empapada bien en el tema. Trabajo mucho todo el día, ahora estoy tomándome unos días de vacaciones. No estoy, o sea, no tengo bien en claro el tema, cómo es. Pero, la verdad, estoy muy abocada con lo mío, con este caso. Y si es para mejor y si es para que se saque toda esta corrupción que hay en los jueces, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo lo viví directamente porque este juez que puso Macri, que era de su élite, que ya te voy a decir cómo se llama, que era amigo de él... Perdón, ¿vos te referís a los jueces de la sala que le denegaron ustedes el derecho a creyentes? Julio Luchini y González Palazzo, ellos dos. El último es el amigo, lo puso Macri en su momento, y fueron ellos que lo sacaron de la causa, para creyar, obviamente. Así que, yo si te puedo decir que la corrupción, desde que pasó esto con mi hermano, la viví en todos los aspectos. Inclusive, el seguimiento y el hostigamiento que tuvimos nosotros también, porque como la gente, los familiares de Lara San Juan, nosotros también fuimos escuchados, perseguidos, y tuvimos un montón de inconvenientes a nivel persecución, también hecho por el gobierno del señor Macri. Sería interesante, Sandra, que también se sumen a este reclamo, que se hizo más o menos público de las familias de Lara, ¿no? Porque sería incorporar que también otros familiares han sido seguidos, ¿no? Exacto, nosotros vamos a incorporarnos y también vamos a demandar. Hemos sufrido, mis hermanas, yo, el señor Monticelli, hemos sufrido un montón, mucho, muchas persecuciones, nos han pinchado los teléfonos. Mi hermana fue a dar una nota una vez a Barracas, y en el lugar de los hechos, a mi hermana la persiguieron en un auto. Ella estaba con dos periodistas, y la siguieron durante tres cuadras, la persiguieron con un auto. Y sabían que ella iba a dar una nota, porque obviamente nos estaban escuchando, ¿no? Al señor Monticelli, muchas cosas peores. Lo que contás parece que fuera el proceso, digamos, el proceso del año 76, ¿no? Mecanismo de seguimiento, perseguir con auto, interesante. Exactamente. Nosotros vivimos eso también. Y al margen de nuestra tragedia, el dolor, las dos muertes, porque en nuestro caso fueron dos muertes. Así que es bastante, lo entiendo a los familiares de Lara San Juan, y nosotras vamos a seguir por esas querellas y vamos a seguir con todo. Este revoque de la justicia nos dio mucha fuerza, y no va a quedar así impune la muerte de mi hermano ni de los demás compañeros. La verdad que no. Toda la corrupción que es desde el día uno, desde el día uno, porque el galpón de Aero Mountain lo habían empezado al día, el día antes de la tragedia, fueron y sacaron documentación de ahí, y eso también está grabado. El custodio, el sereno, dejó que eso se incende, y eso también está, prueban la causa para que comience este juicio. Así que creemos, nuestro abogado cree que el año que viene vamos a tener ya el comienzo del juicio. Porque pruebas están todas, todas. La policía fue la que verificó que esto fue un incendio intencional. O sea, las pruebas están todas. Lo que no pudimos es meternos a la querella por el gobierno de Mate. Bueno, ahora un poco para cerrar, también, Sandra, yo quiero incorporar, como dijimos, los nombres de unos jueces y quiero dar los de otros, ¿no? De la Sala 2, que fueron los que sacaron este espacio, que son los jueces Daniel Morín, Eugenio Sarabairuz y Horacio Díaz, que le van a permitir ustedes querellar, no solo contra los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en aquel momento responsables, sino también contra el vigilador y todas las otras personas que puedan tener responsabilidad. Sí, son 17 personas. 17 personas son las que van a estar involucradas en este juicio. Y, por supuesto, la cabeza, al principio, todo va a rondar desde Macri, Rodríguez Larreta, Gómez Centurión, Berkovsky, que son las personas principales en este lamentable hecho, ¿no? Bueno, Sandra, te agradecemos mucho el contacto y, en el fondo, más allá del dolor compartido por lo que vos bien definís como un asesinato y no como una tragedia, que fue lo de Iron Mountain, algunas veces sale un tiro para la justicia y, bueno, para nosotros nos hace sentir un poco mejor en la lucha cotidiana. Sí, muchas gracias, Ocaro. Muchas gracias a ustedes por siempre darme un espacio y poder hablar y contar mi dolor, mi causa y que haya justicia por los héroes de Barracas, porque fueron eso, fueron héroes. Bueno, un abrazo grande de parte nuestra y nuestro permanente acompañamiento. Escuchábamos a Sandra Varícola. Sandra es la hermana de Pedro Varícola, una de las diez víctimas del, como dice Sandra, del asesinato que fue el incendio de los depósitos de Iron Mountain en Barracas. Hacemos una pausa y, en un par de minutos, estamos con la continuidad de No mire para otro lado. ¡Gracias!